hola soy lorenzo y hoy te traigo un vídeo en el que te voy a personalizar el notification center de sualle como bien sabes desde hace ya algún tiempo estoy utilizando he cambiado mi tiling window manager he pasado de bspwm a sualle este cambio viene o lo trae básicamente el hecho de que me he decidido a empezar a utilizar wayland como servidor en lugar de estar utilizando x11 creía que ya había llegado el momento y tal y como había cambiado ya la parte de manjaro con nom a wayland pues también tenía que de forma paralela cambiar bspwm por otro tiling window manager que funcionara en wayland porque hay aplicaciones que o bien funcionan en x11 o bien funcionan en wayland y como yo en ocasiones abro nom y otras ocasiones abro en este caso sualle pues tenía que tener algo homogéneo total que me decidí por sualle como bien sabes igual que sucede con bspwm pues sualle tiene una serie de herramientas una serie de aplicaciones una serie de utilidades que con las que puedes construir y personalizar tu entorno de escritorio exactamente a tus necesidades para que funcione exactamente como tú quieres como tú necesitas como tú precisas una de estas herramientas pues por ejemplo puede ser la barra de herramientas otra puede ser el sistema de notificaciones y en fin hay otras muchas más vale en concreto yo para el tema de notificaciones estoy utilizando dance de un st que si lo quieres puede ser una cosa que sí notificen sent hola mundo cruel por ejemplo y lo has visto ahí no aquí bueno justo justo a ver espérate un segundo que voy a hacer aquí una pequeña operación que voy a hacer voy a desactivar el logo temporalmente y voy a volverlo a enviar a ver ahora sí ahora sí que se ve perfectamente pero ahora se ve aquí que ha aparecido hola mundo cruel de la misma manera podría poner por ejemplo bienvenido al mundo de linux también podríamos hacer dos incluso tres bueno esta me lo repite ves y me los va poniendo ahí tengo que decirte que esto está perfectamente personalizado quiere decir que yo lo he adaptado a mis necesidades la forma esta que aparece ahí pues es como yo he querido mostrarlo fíjate que como se muestra esta es una herramienta en concreto dance yo en mis dos files puedes encontrar la configuración de dance incluso bueno ahora es que lo he modificado para que se quiera en esta en esta ventana pero hay otros sistemas de notificación y en concreto y te traigo uno que se llama su hay notificación center que es un sistema de notificaciones que está implementado en gtk y que bueno pues te va a permitir trabajar perfectamente con las notificaciones bueno tiene una serie de características muy interesantes como por ejemplo los atajos de teclado tienes la posibilidad de soporte de soporte de imágenes puedes ver en un panel todas las notificaciones previas tienes la opción de habilitar que no te moleste te permite bueno en fin tienes aquí toda una serie de opciones como por ejemplo que esta me parece súper interesante la opción de personalizar o customizar la notificación utilizando css así que nada también tienes disponible algunos widgets y que los widgets pueden ser pues de la misma manera modificados así que nada por ejemplo tienes la opción de mpris es decir que puedes gestionar la parte de música directamente desde él así que nada vamos a instalarlo y para ello simplemente ya hay menos ese su hay en efe con esto lo va a instalar le voy a decir que sí que sí está implementada creo recordar que se embala a ver si está implementada en bala así que nada vamos a hacer ahora ya lo tenemos instalado lo que voy a hacer es hacer su hay bueno primero voy a matar el proceso de dance porque no pueden bueno fíjate si yo ahora intento iniciar su hay en efe no lo me permite iniciarlo porque hay otra sistema de notificación funcionando además te dice por favor cierra el otro sistema de notificación que puede ser mac o dance en principio a lo mejor hay más pero bueno lo vamos a matar kilo el dance y ahora vamos a iniciar su hay en efe lo iniciamos con el ampersand jobs tanto por ciento uno vale disown tanto por ciento uno jobs jobs vale ya está ya lo tenemos completamente desacoplado no te dice aquí algún tipo de advertencia podemos lanzar más aquí al contrario de lo que sucedía contaros no te los agrupa cada uno te lo muestra por separado como te decía tiene alguna serie de atajos de teclado como puede ser si vamos a probar a uno espérate que he sido demasiado lento pues no no tampoco bueno todo esto esto sí que lo puedes cerrar puedes modificar a ver a través de este se puede modificar vamos a echarle ah vale bien vamos a echarle una mirada a beam vale aquí te dice dónde va a aparecer a ver la posición la parte derecho imagen visibility el tema de urgencia los widgets a ver dice title dnd y notifications ya hemos dicho que podía tener más widgets que eran label y mpris bueno en principio no lo voy a no voy a añadir nada más para mostrar el panel vamos a hacer una cosa a ver puntos qa su inc amigo es aquí te muestra el panel te permite limpiarlo todo y te permite hacer directamente aquí el fantástico más cosas interesantes más cosas interesantes vale para cargarlo puedes utilizar directamente lo que es en si lo hacemos así config swine config aquí donde yo tengo danced tendríamos que reemplazar dance por esta instrucción y para habilitar el centro de control pues tendríamos que utilizar esta otra instrucción yo por ahora voy a dejar la que tengo porque con dance por el momento me apaño bastante bien y funciona perfectamente vamos a ver que cuántos recursos consume btop aquí no me lo va a mostrar a ver htop a ver si aquí aparece espérate que esto está muy mal btop a ver si así aparece no tampoco vamos a hacer una cosa vamos a movernos al 8 y vamos a ejecutar aquí btop vale y ahora con filter vamos a poner era swine inc swine inc son 50 megas vale vamos a escapar kill all swine inc y vamos a si window vale ha recargado ahora danced por ejemplo si voy yo voy a mandar send notify send hola mundo cruel ya aparece como antes y vamos a echar una mirada al consumo de recursos filter hemos dicho que era este se llama danced 24 megas bueno tampoco es tanto has visto que el otro eran 50 megas estamos consumiendo aproximadamente como que la mitad y yo creo que swine inc tiene muy buena pinta y tiene pinta de ser una herramienta que no solamente va a consumir menos recursos sino que va a permitirnos personalizarla mucho más así que es una opción a tener muy en cuenta a ver si tiene alguna característica más nada más bueno para configurarla simplemente lo que tienes que hacer es copiar todo este chorizo en config swine inc y recargar la configuración mira esto vamos a hacerlo vamos a ver voy a ver si me lo puedo llevar al 8 hemos dicho que es copiar es mkdir menos p punto config swine nc dp etc xdg swine nc config punto jason en config swine nc ya lo tenemos copiado vale ahora vamos a matar el kill all danced y vamos a iniciar swine nc ampersand lo dis a un tanto por ciento jobs ahora ya no está vale perfecto y ahora vamos a reiniciarlo swine nc client menos reload config perfecto y ahora vamos a enviar algo notificent no sé dónde lo ha enviado pero no lo veo vamos a hacer una cosa remove config config era ps-ef swine nc vale aquí se ve que falta nos falta este archivo config.json a ver config.json vale vamos a hacer otra cosa rm-rf home lorenzo config swine nc vamos a borrarlo todo y ya está pues no ni con esas ni con esas kill all swine nc swine nc ampersand ahora notificent que tengo aquí el ratón no sé bueno pues no me quiero hacer ni caso qué desastre qué desastre a ver tiene que ser una tontería y tampoco te quiero tener aquí toda la mañana viendo la tontería que acabo de hacer vamos a hacerlo otra vez venga va mkdir config swine nc cp config eh perdón etc mkdir vamos a ver si hay aquí dentro algo más ya que estamos xdg perdón xdg swine nc es vamos a copiar también el esquema es config bueno vamos a hacer así kill all swine nc chico ahora no quiere salir hombre que mala leche me entra cuando pasan estas cosas config swine nc este es el esquema ah espérate ya sé por qué no está saliendo me cago en la mar que hay todo repetido de verdad eh esta swine nc client porque está el don't disturb oh qué rabia más grande madre mía cuando no te fijas en las cosas es lo que tiene vale bueno pues ya has visto vamos a hacer una cosita vamos a irnos al config swine nc vamos a editar el style punto css vale este es el color del background vamos a poner aquí un color extraño r 2 a 5 5 vale y lo que nos dice aquí por aquí abajo yo creo que decía que podíamos reiniciarlo verdad vale este bueno soy nc menos rs su nc client menos rs y ahora vamos a ejecutar notify send hola pues no ha cambiado absolutamente nada a menos que no lo hayamos cambiado pues no no sé qué estoy haciendo será este notify background este tiene que ser vamos a ver f4 255 los puntos guard hemos dicho que era esto estaba por aquí soy client vale y ahora sí ahora sí ahora sí que nos ha cambiado completamente el color bueno es un color un poquito chillón pero bueno ya has visto que es relativamente sencillo no es exactamente css porque tienes estas definiciones primeras pero bueno f2 vale y aquí tienes bueno pues para personalizarlo todo respecto a la notificación que es lo que sucede el radio del borde los márgenes las sombras todo esto lo puedes modificar vía css al final estás modificando básicamente lo mismo que puedes hacer con cualquier otra aplicación implementada utilizando gtk pues todo esto lo puedes modificar con css y puedes conseguir personalizar tu estado de notificaciones tu sistema de notificaciones a tu deseo y nada más esta es la herramienta que te quería enseñar ya has visto suai notification center que tiene la herramienta esta tan interesante y tan despistante en paralelo y las características que has visto aquí es para pasar también un ratito de tarde viendo las opciones yo actualmente la que tengo es Waybar pero bueno aquí tienes como puedes conseguirlo así que nada espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en un siguiente hasta luego y nos vemos